Y agradecemos la declaración que emitieron, llamando a la calma, llamando a que se procesen todas las actas, creo que eso contribuye. Claro, vimos el don Salvador Narrala, el ingeniero Salvador Narrala, perdón, con respeto que el ingeniero Salvador Narrala después manifestó que se retractaba de ello. Le agradezco la cortesía y la deferencia que tuvo de venir a decirnos eso, creo que es de caballero, lo hizo de una forma muy de caballeros, y es la posición, la declaración era ante Honduras, ante ustedes, era por la democracia hondureña. No tengo ningún comentario que hacer sobre si alguien tiene una declaración, si la quiere modificar, ajustar, no es. Agradezco la cortesía que tuvo la deferencia de informarnos antes de hacerlo, creo que eso lo agradezco en lo personal también.